Ese pavón sabe jugar de los campeones OLE Se deberían sacar la La skin de Ziggs De baloncesto Así tirando en plan triples Aunque sea el de Garen Tío, de baloncesto también Que es el enemigo de Darius OLE Madre mía, que control De la pelota Buenas Xavi, ¿Qué pasa? Toma Toma ¿Qué haces? Juego muy bueno Me ha quitado bastante, de verdad Pero yo me recupero poco a poco Me recupero Oh, fallé Que me mata Como suba Al dos Andes, estoy muerto Oh, lo he curado Ahora he subido el dos ¿Qué hace esto? Tengo que tener cuidado Que viene el jungla y me mata Estoy yendo, eh Cuidado, cuidado No te calientes No te calientes No te calientes Que no se caliente él Que voy, eh Voy y le hacemos la cara de signo La cara de signo No lo tiene guardeado Así que Ya, lo hacía por el Mulde Voy a correr O sea, ¿Tienes el gancho? No No tienes el gancho Tío, ya lo han visto Oh, mira, mira, mira ¿Dónde está? ¿Tienes el gancho ahora? Ahora sí que sí, ¿no? Sí, ya se lo he tirado Mira Oh, oh, oh ¿Llegas? ¿Llegas? No, no he llegado No he llegado Encima se ha tirado otro Estaba Y tenía el prender, eh No tengo que ser petado Toma Toma Dios Main Darius Desde el alfa Main Darius Desde el alfa, chavales Estás con un pro Chaco y lo que pasa, tío Claro Dios Son dos golpes de la torreta Me han jodido bastante Espero que me voy a ir mejor Hasta que me han underfeado al saco, tío Pues no me parece bien, joder Pero a ver Si empuja Me tiro el TP detrás suyo Mira Mira Ve por allí, ¿vale? Voy a tirarme el TP Y a ver si se la liamos ¿Vale? Aunque creo que se va a ir No tiene war, ¿no? No Es que si no tiene war Me lo peto, creo Pues sí, petotelo Venga Dale allí Muy buena Vale Y encima han flasheado Sí Encima han flasheado Pues Esto va Voy a farmear un poco Que me he pegado más de hostias Que farmeando Ahora, tío, con el nuevo saco Tengo la duda Si me hace armar la E o la Q La Q Porque esta es más siempre invisible De primera, sí, ¿no? Bueno, yo lo voy así Por lo menos Deje de tirar arbolitos Vale, Camille Mid Au En el evento De loleros 2 ¿Cuál es ese? Galaxi Dios No le he bajado nada Vale Voy a dejar Que empuje Porque estoy empujando mucho Como me venga Camille Adiós muy buenas Mierda No, bueno Es que claro Yo creo que no está guardada La configuración Por la cuenta Claro Voy a ir a por mí Au Dios Ya se me está metiendo ¿No? Está al 6 ¿What? Vale, yo también Vale, cuando sepa Donde está Camille Voy a ir a por A por el Arbolito este ¿Qué? Chakalaka ¿Qué hace? Está todo crazy ¿Qué? No hay ¿Y una por mí? ¿Qué es un Darius? Dale Me voy a base Vamos a comprar esto Vale Y ahora voy a guardarme el TP Para hacer Pipi plays En la botlane Se le acabo de decir El guarda este Y David Cache Gamer ¿Puedes jugar conmigo luego? Si puedes Así que Vete conectando Ya cuando estemos A punto de terminar La partida Y te invito Mira Los Kraden plays Me estás viendo ¿No? Sí El W Oh 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 Mátalo Muerto 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 El final No 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 Madre Las Kraden plays Las Kradesignas Como Eh Loco Eh El arbolito Hostia Cate Está aquí Camil está por aquí ¿Eh? No No Te subo ¿O qué? Sí, sube, sube Porque va a venir a por Camil Míralo Vale, ahí está la Camil Está ahí la Camil ¿Cómo le pillaba? No voy a pegarme Hasta que Aunque voy a tirarme el TP allí Si consiguen poner un ward por detrás No voy a ir No voy a jugar No voy a ganar No voy a ganar Mira a Camil Vale, está aquí la Camil Como le he pillado ¿Viste el ward no? Madre mía A la trampa No, no voy a ganar Las Kradesignas Day Vamos a ir ¡A la donít No voy a ganar Vamos a bailar ¡B說! Estás mortísimo Oh, que buena Madre loco, las plays Que buena Eso se le iba Por gankear Oh, que cabrón No lo has visto, ¿no? No, no lo he visto Se va a escapar con la W Nos vamos Ves mecánicas de WAN Claro, League of Bronze, chaval Camille sale de su camilla La Camille es una paquete mucho Da igual, yo voy fed 4-0, 61 de farm Yo voy 4-1, ¿no? Vale, voy a ir por aquí Voy a guardear Buah, al Mokai este ya le he violado Oh, f***, no tengo ulti Sería que tenía LOL, y muere con la pasiva Calculated Vale, ahora cuidado con el Zed Uy, 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 uy A por esta, a por esa ya Me coge el, ¿no? Me puede matar Vale, el Zed es el Nid Vale, me he canteado ahí Me he canteado Y ulti para atrás No Loool Le ha tirado la ulti un minion ¿Se puede tirar la ulti un minion? Sí ¿La Tristana? Sí Loool Pero mire, eso como que se puede tirar la ulti un minion Da place, tío, da place Vale, me voy a pasear Antes lo hizo bien Haciéndole Jinsek a la Zuma Ya, pero que ahora le ha tirado la ulti un minion Y le ha cagado Revolvece Vale, y... Voy a tirarme los Mercurial ya O antes Si, está bien Si, me muevo mas rápido y... Persigo a... Al arbolito este El árbol de navidad Maokai Voy a ir por aquí Darius no necesita mecánicas Solo Warwick necesita mecánicas Bueno, ok, voy para arriba, eh Porque bueno, no te hace falta, ¿no? A mí no me hace falta Bueno, pero voy a ver si te puedo robar Claro Como siempre ¡Oh, he fallado! Ya, ya lo he visto, ya ¡Ahí va! No, te lo caras Calculate, tío Me subo la E por la penetración de armadura, eh Te está subiendo, te está subiendo, eh Pues va a ir Peter ¡Oh, oh, oh, oh! ¡The place! ¿Por qué no le has dado al ataque básico? Sí, se le has dado ¿Vamos a por esto? Se le ha dado, se le ha dado Vende, vende, vende Vamos a robarle azul Oh, no quiere Oh, está aquí, está aquí la Camila ¡Camila! ¡Oh, qué coña tú! A ver, que voy ¡Oh, qué asco! ¡Camil! Vale, ha flasheado Camil Le tira el bicho, eh Va Ah, mierda, mierda Nada Voy a ir a por el árbol este ¿Por qué? Ze Olé ¿Por qué? ¿Por qué? Otra En Unindo Unindo soy darius madre no león asistencia en matar al dragón yo voy a cargarme la primera torre de la partida adiós catarina bye bye baby no vuelve allí o la salió el tiro por la culata decir o me quiero decir loco tengo tp os va a hacer falta eh mira como está esto eh no tienen... ya voy a hacerme esto mejor no esto si tengo más movilidad voy 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 hola no el curar buenísima no venida kid damelo damelo hijo de puta hijo de puta quería la penta tío era mi penta es que me da igual si iba a morir o no 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 era la penta pepa era la penta era cuadra gili solo tenía que llegar no ha salido cuadra se ha salido no ha salido no ha salido no ha salido joder jajaja se ríen macho se ríen de mis desgracias que era penta no ha salido no ha salido espera estoy viendo la repetición en el directo jajaja que rayado ves si era cuadra era cuadra era cuadra si que loco tío tío es que eres un pus y no has diveao da igual hay más oportunidades de hacer la penta si top de después de esta partida si quieres joder tío era mi penta era mi penta tío ya llevo así tío dos del año dos cuadras y la penta tío que se escapa por nada y una de ellas en ranked ay bueno voy a avanzar mi ward rojo porque aquí no me sirve nada voy a estar al arbolcito a ver tiene que pasar por aquí por huevos míralo míralo tienes ahí uno detrás sabes que si le das con el canto del filo pero ha usado su mierda esa no coges no coges posición estoy yendo vale vale a por la camino boom se tira al otro lado mira el fed este es que lo que quita la mierda es y más ibas fed chaval 11 11 1 joder como se nota que me gusta el número 1 si top D métete en el LOL si quieres voy por la fruta que me da vitaminas voy a correr a ver toma 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 no ha muerto de puto milagro chaval LOL mátalo con tu clon cradesiña uuuh has visto no vale uuuh 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 llego el uuuh cuadra 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 si se hace la cuadra como un qui ferdo eres chaval le robo la cuadra como un cabronazo no dios que asco de alcanzar en este ya no me resicelo porRO lo best Tío. Te tiro, vampiro. Que te cuasi te asistes, ¿de cuándo has visto? Dice que me intenta robar las kills, pero no lo consigues. Mira, todo picao eso, mira, mira. Tú picao, LOL. El Shaco dice no, sorry, LOL. Pues ya, ya veis. La de veces que me ha hecho eso el Kraden. Ando anda, exagerado. Si no te escapas. Si, la Katarina esa es malilla, eh. ¿Qué haces? Tú voy a por esta. Tú voy a por todos. ¡Corred! Tomar por el culo, chaval. Oh, fuck. Oh, te lo has comido eso, eh. Sí. Me debía haber flasheado. ¡Oh! Madre mía. No seré Main Darius. Pues nada, chavales. Me voy a pasar el juego. No, tío. Mi penta, tío. Qué asco, Dan. Qué mancos, tío. Mi penta, tío. What the fuck. Ay. Pues nada, Lucky. Buena partida, ¿no? Con Darius. Top. Main Darius desde el Alpha. Normal, tío. De hecho, hay un carril en el principio. Y luego ya solo se llevó a seguir. Claro, claro. A ver, veamos. Dios. Un super daño.